¿Qué son los gemelos digitales? En concepto logístico, los gemelos digitales o Digital Twins son simuladores de productos, servicios u operaciones utilizadas en la logística para anticipar y prevenir todo tipo de riesgos reales. Busquen crear una réplica virtual donde se gestionen pruebas y generaliza el rendimiento del producto para conseguir resultados exitosos en sus operaciones futuras. Esta simulación, mediante gemelos digitales, permite analizar el rendimiento del producto y así se consiguen mejores resultados eficaces y a mucho menores costos que con réplicas físicas. Gracias al desarrollo de la ciencia de datos, esta mecánica aplica técnicas de analítica avanzada, machine learning y los últimos métodos de previsión de demanda. Ventajas que ofrecen los gemelos digitales Una de las principales ventajas que ofrecen es que de un análisis completo de la información se logra un riguroso control de los procesos y sistemas que permiten conocer el servicio y prevenir riesgos. También facilita realizar correcciones al conocer de manera completa la información disponible, logrando implantar medidas de prevención. La evaluación en tiempo real con la copia del sistema es de mucha importancia. Se tiene el acceso a los datos críticos y permite una acción inmediata que ayuda a controlar la integridad del sistema. Antes que continuemos, te contamos que el concepto logístico en MassContainer es una presentación de Michelin, flotas conectadas, asist cargo, gestión y seguridad para la logística, camión GO, conectamos para el transporte de carga, NowPorts, facilitamos tu comercio internacional. Gemelos digitales y aplicaciones en la logística Los gemelos digitales tienen varias aplicaciones para la logística y la cadena de suministros. Algunas son, por ejemplo, Planificación El uso de los gemelos digitales permite planificar escenarios y se pueden tomar decisiones en base a los criterios analizados en las simulaciones, identificando sus pros y contras. Gestión de almacenes Se analizan las demandas, modificaciones en el layout o incluso replicar la robotización de un almacén tradicional. Se pueden controlar las disponibilidades de productos, stocks y la programación de entregas. Replanificación de la red logística Los gemelos digitales permiten replantear distintos cambios de escenario con distintas variables, sean situación geográfica, número de clientes, ventas online esperadas, red de transportes, etc. Monitorización Se puede motorizar todo el proceso, tanto como las entregas, optimizar red de transporte y plantear rutas, al personal y a las flotas, cada una siguiendo la corriente de la empresa. Igualmente, tiene una alta incidencia en la cadena de suministros, ya que permite simular escenarios que prevengan intermisiones en la misma y anteponerse a errores o dificultades, brindar soluciones e incluso probar escenarios en entornos digitales. Finalmente, ante alguna falla, planificaría una recuperación de la cadena que permite nuevamente la operatividad con normalidad. Esto fue concepto logístico en MassContainer, una presentación de Michelin, flotas conectadas. Asis Cargo, gestión y seguridad para la logística. Camión Go, conectamos para el transporte de carga. NowPorts, facilitamos tu comercio internacional. Camión Go, conectamos para el transporte de carga. ¡Gracias! Gracias por ver el video.